Bien, preparado, listo, ok. ¡Alante, adelante! ¡Oiga! ¡Alante, adelante! ¡Oiga! Me da risa tu cara Más la voz a Pablo de la Cruz Paula Alonso Un querido que ha sido la carruca La voz a Gloria Chanca Para los amores y señales Esta pieza Es el candelo La voz a Gloria Las tiendas que han sido la carruca De la voz a Gloria 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 Con todo aprecio que ven a su vida Y más de la vida al día Quile todas Quile de la energía Es el marcarunca Así Aquel camino que sea En el ácido Quile de la vida al día Los bacanes Los bacanes Los bacanes Super sonidos de guante Tengo que lo que no quisiera para bailar, para pasarlo al bebé. Latera, me ganas para hacer un problema, sé que hay todas esas chicas en llora. Latera, me ganas para los que no quisiera para bailar, para pasarlo al bebé. Tengo que ganas para hacer un problema, sé que hay todas esas chicas en llora. ¡Gol, Iona! ¡Voy a hacerlo! ¡Voy a gozar! ¡Voy a bailar! ¡Ay, ay, ay, ah, ah! No me gustó, no me gustó, con la suerte ¡Y la numerita no le queda! Xe, cuándo y luego ya es de masa Porque quedan con la vida le vas ¡Y la numerita no le queda! ¡Oh, quéüedad no me picá, yo le queda! Contin Chelos, cuándo y luego ya es de masa Quiero comer no me gustar, no le pasa La vida que yo quiero y no quisiera Para bailar, para copar con el tejido La vida que no hace su problema Su venía con la sensación de lluvia y una La vida que yo quiero y no quisiera Para bailar, para copar con el tejido La vida que no hace su problema Su venía con la sensación de lluvia y una Pero vamos a la zona cafetanera de Tuchanaki Con el dedo, jugué, y la un Pero bajas, banderas Salud, salud Siempre bailar y lo haré El viento se diga Guaycai, hola, incomprastable Aquí estamos, señoras y señores Llegó el fotógrafo de las estrellas ¿Qué? Sí, 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 sí Mira Julio El voy a llamar a la rica de María María Santiago ¡Qué bonito! Y ahorita las palmas, Sabine Y ahorita las palmas Y ahorita las palmas, Sabine 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 Los cantos están bailando alegres. ¡Vamos a la camilla en su alfeno! ¡Ven a Cagasino! ¡Vamos a la camilla en la alfeno! ¡Ven a Cagasino! 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 Y ahora está la palma Y ahora está la palma Para esta segunda presentación Esta tarde ¡Feliz aniversario, chicos! ¡Feliz aniversario! ¡Qué bonito, señores y señores! Compartiendo una Una gran tarde, ¿no? Una tarde especial Con los amigos, la familia, los jóvenes Que vienen de diversos lugares De otra provincia de Cañete Bien, ¿se va preparando?